Ya veníamos mal a fines del año pasado y en el verano pasado con el 30% del impuesto país que se había aplicado a todos los servicios en el exterior. A eso ahora tenemos que sumarle un 35% más. De hecho nos deja en una posición muy crítica para concretar las ventas. ¿Te imaginas que nosotros estamos en una localización geográfica que nos plantea una contraposición con nuestros vecinos de Paraguay, inclusive Brasil, que obviamente pueden ofrecer los mismos servicios directamente con un impuesto muy inferior a lo que nosotros tenemos que aplicar aquí en la Argentina. O sea que nos ponen una condición de venta de total desventaja, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, hace que todos los servicios que se van a vender para el exterior, no pensemos en Europa o no pensemos en Estados Unidos o Centroamérica, simplemente pensemos en Brasil, que es un producto que aquí la gente consume mucho, nos levanta el precio en un 65% y obviamente no toda la gente que tenía acceso a ese producto, que es un producto de gama intermedia, digamos, no creo que siga teniendo la disponibilidad para poder hacer ese tipo de compras. No sabemos hasta qué punto todo va a seguir parado, no sabemos en definitiva cómo se va a desarrollar la actividad, entonces estamos en un punto que realmente es crítico. Y obviamente si esto se mantiene así, hay muchas empresas que van a tener que bajar sus persianas, cerrar las puertas. ¿Estos días se estaba vendiendo algo, digo, paquetes? Y sí, algo se está vendiendo a nivel interno, a nivel provincial. De hecho, las agencias se habilitaron en el mes de julio a través de una resolución del Ministerio de Gobierno que nos permitió abrir las agencias, después también salió otra resolución que permitió el movimiento a nivel interno con minibuses y combis. O sea que utilizando esas dos resoluciones, todas las agencias empezaron a generar productos dentro de la provincia de Misiones. Y eso se estaba ofreciendo en diversas opciones, en diversas agencias lo hicieron. Y sí, hay algunas ventas de esos servicios, tanto de Guazú como de Moconá y otros recursos turísticos, pero convengamos que son servicios muy acotados. ¡Gracias!